Tres modos de manejo en el avión, está el drive regular que es aquí, luego también podemos hacer la palanca hacia un costado, drive y este es el modo tipo manual, cambios ascendentes hacia arriba, descendentes. Luego regreso a drive y bajo una vez más presionando el botoncito y aquí ya estoy en modo sport. Y en este es el modo en que nos vamos a ir probando el vehículo. Tú ya lo condujiste, ¿sentiste diferencia entre el modo drive normal y el modo sport? En carretera se nota la diferencia cuando lo cambias al modo sport. Si sientes más potencia, digo, ¿sientes que el acelerador responde mejor entonces? Totalmente, o sea, para carretera es el modo perfecto para este auto. Cosas que me encantan del rediseño interior. La pantalla se me hace un súper acierto. Tenemos que recordar que este es un auto compacto de entrada. Está súper padre ya tener pantalla no de 5, ni de 6, ni de 7, sino de 8 pulgadas con botones capacitivos táctiles a los costados. Esto lo hace ver súper bien. Cosas que vale la pena mencionar por fuera. El frente ha sido completamente rediseñado y se ve mucho más elegante que antes. Tenemos estas luces estilizadas, la nueva parrilla de Chevrolet que me fascina. Y espacio para faros de niebla que en esta versión no hay. Un detalle que me gusta señalar es esta rayita que viene aquí por el capó y baja hacia las luces. Le da un poco más de onda y apariencia más padre al frente. Pasando al costado nos damos cuenta que tiene la estatura de un auto compacto familiar de su clase. Sin embargo, por dentro es más amplio de lo que parece, pero eso lo vemos más adelante. Otro detalle que me sorprende para ser un auto de entrada es que ya cuenta con indicador de luces direccionales en los espejos laterales. Pero la pregunta de los 64 mil es ¿cuánto le cabe atrás? Y la respuesta es sí. De hecho, ¿cómo la ven? Sorprende sobre todo que la cajuela es profunda hacia abajo. De hecho, me llega a la altura de la cintura, la cadera no se ve. Así que dos maletas grandes. Si las metes paradas, te entran perfectamente. Además de que los asientos son abatibles 60, 40. Abatibles real. Suficiente para que quepa un GONS completo acostado. Es una de las características que a mí absolutamente me fascinan acerca de los vehículos hatchback. ¿Cómo van los pasajeros en la segunda fila? Ah, ok. El ingreso a la segunda fila es más fácil de lo que parece porque ayuda mucho que las puertas son largas. Además, hay cabeceras aquí realmente útiles y arriba de la cabeza el techo es cóncavo. Yo mido unos 76, así que personas tal vez de hasta un 80, un 85 pueden caber aquí atrás. Me parece que dos adultos caben perfectamente bien en esta posición y en esta. Tres adultos de mi tamaño ya van a ir un poco apretados. Puedes estirar bien los pies debajo del asiento de enfrente. Y hay bastante espacio entre mi rodilla y el respaldo del asiento que ya está configurado para mis hábitos de manejo. Ahí abajo hay un puerto USB real. Los asientos son en tela, son bastante frescos para climas como los de la Riviera Maya. Además, hay insertos con materiales multitono en las puertas que se agregan a este look elegante del vehículo. Hay Android Auto, sí. Hay Apple CarPlay en algún lado, sí. Aquí está este otro lado, está bien. Me gusta el tamaño de la pantalla, me gusta la ubicación, me gusta la línea de las rendijas del aire acondicionado. Que me recuerda un poco Mazda, no sé tú. Como que la posición de la pantalla, aunque Mazda la tiene un poquito más elevada, es similar, ¿no? Creo que la posición al conductor es buena. ¿Qué opinas de los controles para la climatización, el aire acondicionado? Pues creo que ya un poco más modernos, ¿no? Ya dejando los botones de un auto austero. Y regresando un poquito a la pantalla, hay un detalle que creo que luego es importante. Saber dónde puedes bajar o subir el volumen. Tiene estos botones capacitivos enormes, gigantescos, que no hay manera que no sepas qué es el volumen. No me encantan porque si el carro se va moviendo, tienes que tratar de atinarle y eso no está tan chido. Obviamente, acá en el volante, en el timón, tenemos controles de audio. Entonces, yo como conductor lo puedo cambiar desde aquí. Dos puertos USB aquí abajo, uno para datos, otro para carga. En caso de haber una versión con control crucero, me encanta. Si no hay una versión con control crucero, me gustaría que hubiera. Así de fácil. El vidrio del conductor tiene función automática con un solo toque de bajada, pero si lo quiero hacer de subida, no. La función automática es solo de bajada. Los espejos son eléctricos, se ajustan desde el interior con un botoncito aquí así. Una perillita que esta sí me gusta. La posición de manejo es cómoda. El volante o timón solo tiene ajuste de altura, no tiene ajuste de profundidad. Eso me hubiera gustado. Pero de nuevo, este es un carro de entrada y me estoy poniendo muy exigente con un carro de entrada porque cuando lo veo tanto por fuera como por dentro, se ve un auto como de más categoría. No sé si es el siguiente segmento, pero ya se ve de más elegancia, más fino. Sí, sobre todo en el interior. Ya vemos volumen, ya vemos textura, combinación de colores que hace un ambiente más agradable. Ya quieres este... Ya quieres presumirlo. Exacto. Antes el Aveo me parece que era un auto que cumplía muy bien por su precio, pero no era el auto más guapo. Y ahora ya es un auto guapo. Y eso está bastante bien. En cuanto a seguridad, ¿cómo andamos, carnal? Pues creo que ese es de los puntos clave. A favor o en contra. A favor. Que tenga seis falsas de aire. En todas las versiones. Además, control de tracción, control de estabilidad, distribución electrónica de frenado, sí, en todas las versiones. Estructura de acero reforzado, barras de protección en las puertas. Por su precio, para lo que está ofreciendo, está bien. Lanzamos una encuesta sobre el nuevo Chevrolet Aveo 2024 y ustedes quieren saber... David Birquez, ¿sigue siendo el Aveo originalmente hecho del Daego o ya es plataforma totalmente diferente? Sí, ya es plataforma totalmente diferente, sigue fabricándose en China, carnal. Sergio Goja, ¿lo compraría si está arriba de los 300 mil la versión del hatchback? Depende de qué tan arriba, si está unos 20 mil pesos arriba, sí. Si está 80 mil pesos arriba de los 300, pues no. Edwin Chávez, ¿qué motores llevará? Edwin ya está viendo hacia el futuro si habrá versión híbrida. El motor y las especificaciones te las pongo en pantalla en este momento en lo que estoy diciendo todas estas cosas. Y si habrá híbridos, yo creo que Chevrolet se va a pasar directamente a los eléctricos. Chevrolet no creo que vaya a ser una marca que vaya a sacar híbridos, se va a ir directamente de la combustión al eléctrico sin pasar por los híbridos. Oscar Armando Aguilar, ¿cómo mejoró la seguridad? Con más bolsas de aire para empezar, una estructura diferente, más reforzada y otras cosas. Eric Hernández, ¿es el nuevo líder en su compacto? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, porque ya el traer las dos opciones lo va a posicionar. Estoy de acuerdo, aunque sí siento que la competencia va a estar dura por parte de las marcas chinas. Pero por su precio, me parece que va a ser un muy buen costo-beneficio. Valdor 91, ¿y tú cómo los ves contra Versa, MG5, Rio y Onix? Cada uno tiene lo suyo. Aquí lo que importa, por ejemplo, en el caso específico de la Veo, la Veo siempre se ha destacado por dar la mayor cantidad de auto por la menor cantidad de precio. Con la seguridad aumentada y el diseño más bonito, entonces puede ser que siga defendiéndose muy bien. Yo creo que se va a seguir vendiendo muy bien. Fernando García pregunta, ¿si por este precio irías por otra opción o te quedas con la Veo? Yo me quedaría con la Veo simplemente por el cambio de estética. La pantalla central podrá ser muy sencilla, pero ya traes una pantalla central táctil. Y es de Camilo Catalán. ¿Cuál es su precio inicial? Ah, el precio te lo pongo en pantalla, en sus diferentes versiones, en lo que estoy diciendo, todas estas palabras. Oscar González menciona cuál es el rendimiento de combustible. Esa es una muy buena pregunta. En esta ruta va a ser imposible que yo te lo diga. Ya nos tienen a paso rápido, tenemos aceleraciones muy repentinas, incorporaciones y luego frenadas y bajadas de velocidad. Es difícil saber. Carlos González, ¿cuál es mejor, Aveo o Onix? Depende de lo que estés buscando. El Aveo es más espacioso y creo que ahora me gusta más el diseño de Aveo. Pero creo que el Onix tal vez pueda ser más ahorrador de combustible con ese motor turbo, con el 1.0 turbo. Bueno, yeah, yeah. ¿Es chino? Chinos, todos los vehículos que están llegando de China a México. ¿Y este? También. ¿Y es malo? No. Habrá cosas malas, sí, pero también hay cosas buenas. Uriel Ordaz, ¿sustituye realmente a Spark? Creo que Spark es un producto muy específico y creo que Aveo no lo sustituye. Pero viene por lo menos a llenar los zapatos con un producto más amplio que ofrece más seguridad, más todo. Yaciel García, ¿rendimiento por litro? Ahorita nos estaba dando 13.8, casi 14 kilómetros por litro. Con malos hábitos, tráfico, aceleraciones intensas y todas esas cosas. Así que podemos esperar que su consumo sea mucho mejor que eso todavía. Fácilmente los 16, 18 kilómetros por litro. Gonzalo, a ver, platícame algo. ¿Qué diferencias encuentras entre los modos de manejo? Voy a regresar a modo drive regular. Ok, entonces aquí, aunque yo le dé piquetes al acelerador, el auto no repara, no sientes jalones. Ahí ya nos damos cuenta que el acelerador está mapeado para responder con mucha suavidad y ahorrar más combustible. Después el modo tipo manual, aquí hacia el costado. Y vengo en séptima marcha, dice ahí, M7, dice aquí abajo. Bajo a sexta, quinta, cuarta y acelero. Le saco todo el torque para hacer un rebase, por ejemplo, contundente, que no está nada mal. Sin embargo, aquí en drive regular, para hacer rebases no me encanta. Creo que este es un modo más para ciudad. Yo lo pondría en modo sport, para andar en carretera, porque aquí en sport, aquí ya siento que el auto sí pico el acelerador y ya se jala un poquito más. Creo que yo no le pondría demasiados peros para comprarme un Chevrolet Aveo 2024. Si no fuera porque yo no estoy buscando un auto de este segmento, porque solo somos dos en casa y no tenemos necesidad para uno de estos autos. Si lo tuvieras que comprar, ¿qué versión sería la favorita? Buscaría un hatchback manual y si no, por lo menos un hatchback. Creo que esas serían las versiones por las que yo iría, porque creo que la cajuela del hatchback permite mayor practicidad para mover cosas, espacio. Y creo que es más bonito por fuera también. Solo nos hace falta ver cuánto hace de cero a cien, mi gente, así que vamos a checarlo. Tres, dos, uno, aceleración. Ahí está. Estoy en drive regular, no estoy en sport. Voy a tener que cambiar de sport. Chale. 100 kilómetros por hora. Ok, no es un deportivo como bien decías, hermano. Para ser un vehículo de entrada, tener la opción de hatchback o sedán automático, está bastante bien.